Hey muy buenas a todos gente desde ahí, soy MrCroid y estamos por aquí de vuelta por el canal Y nada gente, hoy estamos aquí para deciros mi opinión sobre el nuevo modo que han sacado en Fortnite 50 vs 50 Como ya sabéis este modo de juego lo han puesto entre tiempo ilimitado, vale? Así que solo se podrá jugar durante esta navidad, no será un modo de juego en cual lo dejarán para siempre Dicho esto, voy a deciros mi opinión de lo que ha parecido este modo de juego Ya sabéis que ayer estuve en directo toda la tarde jugándolo, vale? Y bueno, el otro día cuando salió a las 4 y media de la mañana estuve en directo en Twitch, vale? Que bueno, los que no hayáis visto ese directo en Twitch, seguro ahora después veréis la primera partida que me hice, vale? Por allá Y nada, aprovecho de deciros que seguramente estaré hoy en streaming en Twitch, vale? Así que os dejaré el link por la descripción y seguramente cuando veáis este vídeo Si lo veis media hora más tarde de lo que lo han sacado, si os pasáis por allá seguramente estemos en directo Bueno, este modo la verdad es que al principio no me gustaba mucho porque lo veía un poco caótico Y la verdad es que pensaba que no habían innovado mucho, no? Porque si te metías en escuadrón con 3 amigos tuyos, pues era como jugar escuadrón pero con mucho más gente en tu equipo, no? Era un poco, no sé, que no habían innovado en casi nada, no? En el modo de juego Pero luego estuve pensando y bueno, estuve jugando y tal Y era gracioso en cuanto, en cuanto todo el mundo pues el equipo, cada ciudad, no? Pues iba juntando el equipo y nos íbamos juntando todo y al final acabamos todos juntos, no? Todo el team, eso estaba guay Luego aparte también estaba guay al final del todo cuando nos encontramos los dos equipos al final Y hacemos una super guerra ahí de 20 contra 20, eso también mola, vale? Pero bueno, ya digo, lo único que mola es el final y digamos que también mola ir solo y matar a todo el mundo, no? También está guay, yo que sé, ir solo a ese modo y que en tu ciudad solo caiga gente del otro equipo Y empieces a matar ahí a saco, a saco, eso está guay también porque te puede hacer cosas muy guapas, rachas muy guapas Y poco más, la verdad es que no es un modo que vayamos a recordar durante meses y meses como el mejor modo de la historia de Fortnite Pero está ahí, no? Ya digo, para echarse dos o tres partidas con amigos está guay Pero después de dos o tres partidas no mola ya que como no cuenta ni la victoria ni no cuenta nada Pues prefiero jugar en solo, escuadrón o dúo, no? La verdad Así que nada, voy a dejar la primera partida en Twitch, vale? Ya sabéis, estaré en directo dentro de nada, vale? Miraros el vídeo es un caso O si no, pues meteros por el directo y luego pues lo podéis ver en el vídeo, no? Que el vídeo no sabéis en ningún sitio En fin, gente, os dejo con el vídeo, vale? Dejar un likeazo, suscribiros y nos vemos en la próxima, adiós Hombre, estáis viendo en stream más gente de la que me sigue en Twitch O sea, yo la verdad es que me sorprende, la verdad Ya sabéis, si no estáis suscritos a Twitch, seguidme porque no lo suelo compartir nunca Pero dentro de poco lo pondré por aquí Dentro de poco haré stream por aquí también Hay más gente en streaming que personas que me siguen O sea, what the fuck, que está pasando? Muy lógico, oye Sí, sí, increíble Eh? ¿Dónde está? Vale, arriba Vale Ok Bueno, tengo uno muerto por aquí Creo que hay otro tío arriba Es que, claro, la gente que muere y puede reanimarse Tampoco te sale el mapa de que han caído y tienes que ir a rimarlo ¿Sabes lo que te digo? O sea, que mira, si muere uno no puedes ir a rimarlo Te da igual Muere directamente Sí Sí, sí A ver A ver Hola Fergame, ¿qué tal? Una defensa 39 contra 43 Me mola Y por qué se ve No entiendo No entiendo el modo de juego Me lo voy a explicar 50 versus 50 en el mapa normal Básicamente Eso es el modo Un poco random, sinceramente A ver Mira, ya ha muerto otro Vale 38 contra 39 A ver si podemos ganar esta partida Vamos con el team aquí A tope Voy a ir junto a ellos A ver Vamos para allá, team Vamos Vamos, vamos Ahí inventa es normal Tienes que cambiar de modo Tipo Solo, dúo, escuadrón ¿Vale? Simplemente pones Ahí una defensa Arutrex En mi juego se llama 50 contra 50 En el mío mezcla o algo así ¿No se llama? Eh A medidas A medidas, cierto No me acuerdo Que vaya título también Ah, te pueden reanimar Si hay gente cerca Me voy porque el modo de juego No, el juego me defraudó Sinceramente sí No sé Yo haré un directo mañana De este modo Y No sé yo qué deciros La verdad A lo mejor No hago más A ver Es que ya digo Es un poco feo No sé No me gusta nada Este modo No me gusta nada Soy nuevo Un saludo a Chris Gon Muy buenas, tío A medida A medias No, a medidas Coño, joder No se lee Claro, es que Te paras de pensarlo Y Quedan 36 personas Del otro equipo ¿Sabes? Es que como ¿Qué cojones? A ver Nada Yo quiero ir con mi team Mira, va todo el team por allá Vamos, vamos Vamos con ellos ¿De qué sirve la espada? ¿Qué espada? What? ¿Qué espada? No sé Ah, vale La espada La espada es moderador Es como si Es como el moderador De De YouTube ¿Dónde yo? No me convence El modo para nada Claro Eso es, Santi O sea La idea hubiese estado buena Si hubiese hecho un mapa Con dos castillos ya creados Al castillo A Castillo B Y que cada uno Responera en un respawn ¿Sabes? Y que fuese tipo Un duelo por equipos O sea Los dos parantes Los dos equipos Y yo que sé En 10 minutos El que consiga más bajas O yo que sé El que se haga 3.75 bajas ¿No? Yo podría Yo hubiese hecho un modo así La verdad Hubiese estado más entretenido Mira, hay un globo Vamos por ahí Imaginaos que vienen 80 personas Del otro equipo ahora ¿Te expulsan si mata a un compañero? Hostia Mejor no lo hago Porque al ser un modo nuevo Seguramente van es muy rápido Aquí si mata a tus compañeros No sé No voy a jugármela tampoco A ver Vamos Vamos para el globo Cerdo briones Vale Espero que no haya mucha gente Aquí en el globo 34 contra 34 Está súper igualado esto Tengo miedo ¿Hay un tío ahí dentro? No, no Me parece haber algo No sé ¿Cuál es el nuevo modo? Es este modo, tío Me da una mierda de modo RT Totalmente No le veo mucho sentido No le veo mucho sentido Sinceramente a este modo A ver un directillo mañana en YouTube Para enseñarlo Y lo sé Sinceramente No me mola nada No me mola nada Lo podrían haber hecho mejor A mi parecer Oye No tengo a nadie cerca de mi equipo Estoy solo Siempre acabo solo en este juego Yo no lo entiendo Ya puedo ir en escuadrón O en dúo O en este juego Ya está Estoy solo Sí, es gratis para siempre Battle Royale Vale ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? 50 contra 50 En el mapa normal En el mapa de toda la vida Básicamente ¿Cuál skin me recomiendas comprarme? Skin Es una de las que más te guste No Eso cada uno Se compra la que más te La que más le gusta No puedo decir Mira ¡Hulro! Los juntos que estoy ahí Vamos a unirnos Vamos a unirnos Vamos team Vamos para allá Hostia Lo que hay aquí montado Tío Dios Hostias Dios Lo estoy viendo ahora en el directo Mira esto Voy a bailarles A ver No me deja bailar Ahora sí ¿Te manejarían Si te pones a pegar tiros A los de tu equipo? Supongo que sí Hostia ¿Cuánta gente? Tío Estamos todo el team aquí Vamos a tope Hay una trampa aquí A ver team ¿Qué haces aquí? Moveros un poco Hombre Que a mí no me gusta estar quieto Mira hay un drop ahí Vamos team A por el drop Vamos Os bailo Vamos team Tío Hay como 20 personas aquí Literalmente No vienen Bueno Vamos para el drop Vamos para allá Hola Topic Israel Menos mal Menos mal Gracias Gracias taco No me dejan pasar Dios la clave Esta puerta Dios Vamos a robar A robar Hola La ha cogido La ha cogido las car Tío Venga ya Tío Tengo un fusil Asqueroso Mátale Hombre Mátale Fuera Dame las car A ver Eh ¿Para dónde vamos? Vamos team Vamos team Vamos 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 Tío Parecemos Ya ves Tú eres cuadrón Estaría guapo Que se pudieran Construir todo el team Estaría guay Bueno Esto Con suscriptores Sí que puede estar guapo ¿Sabes? Porque por ejemplo Podemos decir Bueno Vamos a caer todos En Es Pero ¿Qué es lo que hay ahí? Hay un team Ahí team Vamos a por ellos A por ellos Dios Hay siete personas ahí Dios Dios Hola Dios Vale Sería parda Sería parda Sería pardísimo Que van a rusear Van a rusear Compañeros Que no se enteráis Dios ¿Pero qué es esto? La que se está liando aquí Es poco Vale Dios Dios La que se está liando O sea Madre mía Esto es la guerra La puta guerra Tío Es la que se está liando No vale la pena Bueno Habrá gente que le guste He matado uno He tirado Kiko Y he matado uno ¿Sabes? Hola Muerto Otro muerto No Han tirado piñas Madre mía ¿Pero qué está pasando aquí? Por favor Madre mía La que se está liando aquí Por favor La maldita guerra Dios mío La maldita guerra Tío Bueno estoy recargando Vale Muerto Vamos a lootear a este tío Creo Vale Vamos a lootearla A ver qué tiene No me lo quites Pero tío Déjame algo Que no tengo nada Nada tío Va a robar todo Vale Déjame esto Porfa Vale No me mates Vale Pues estamos fuera Dios Mira el mapa Dios 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 What the fuck Mira el mapa ¿Pero qué es esto? O sea Hay un lag increíble O sea Hay un lag increíble Tío ¿Qué es esto tío? A ver Yo Lo bueno de este modo Vale Lo único bueno que lo encuentro Es que es limitado ¿Vale? Entonces ¿Qué significa eso? Que cuando acabe navidad Seguramente lo quiten Así que bueno Mejor ¿Qué modo? Loli esto Sí, sí O sea Impresionante Sinceramente Es un nuevo modo tío Y madre Es que mira esto Pero Pero ¿Qué está pasando? Vale Quedan siete Quedan siete Vale Está ganado Veintiocho contra siete ¿Sabes? Que al igual no mueren Bueno Espérate que lo mismo son Todos los lolitos Todos los lolitos Son siete lolitos Mira Veintisiete contra cinco ¿Sabes? Eso está feo Si vais ahí como una piña En verdad En verdad Son las risas ahora O sea Cuando quedan Todo el mundo Son las malditas risas Tío Hostia Son unas risas Estos O sea Al principio Es una basura Porque te pueden venir Ochenta y cinco Pero una vez Te reúnes Todo el mundo Tío En medio Está guapo Tío Por eso es una guerra Campal esto A ver Ahí hay alguien Es que Mirad el mapa Tío El modo Es una mierda ¿Vale? Pero hay que admitir Que Está guapo Tío O sea El final Aquí todo el mundo Disparando Está guapo Tío Yo sé que admitirlo Está guay Es gracioso Ver a todo el mundo Aquí disparándose Como una guerra A ver Mira Al principio No mola Pero al final Sería mucho Exacto O sea Al principio No mola Pero al final Es lo mejor O sea Totalmente Lo mejor De este modo El final A ver A ver Mata un compañero No hombre No Quedan cuatro Tío A ver dónde están O sea 27 contra cuatro Dios Tenemos que conseguir Que todo Hostia Acaba de morir Por la tormenta 85 personas O sea Literalmente Ha muerto 200 personas Por la tormenta Mira De modo de juego Totalmente No me mola mucho El final El único guapo Tío Han muerto Todos por la tormenta Bueno Tío